Hola amigos, les enseñare a como cambiar de fondo de pantalla automáticamente cada cierto tiempo que ustedes deseen, primero se van al link que les dejare en la descripcion del video, copian el link y se van a su navegador. Escriben las letras y le dan descargar y esperan los segundos. Gracias por ver el video. Lo descargan y yo lo cancelo porque ya lo tengo. Lo descargan y yo lo cancelo. Yo cancelare porque ya lo tengo instalado. Lo abren y en la casilla donde está el número, ahí pondrán a su preferencia los minutos que quieran que dure para cambiar de fondo. Y marcan abajo donde dice order si quieren que salga en el orden que ustedes pongan las imágenes o random si desean que ellas solas se elijan. Y le dan a la imagen para agregar las imágenes que ustedes quieren y ellas aparecerán en el espacio de abajo. Y marcan Start Everytime Windows Startup para que inicie el programa con Windows. Lo cierran y les quedara un icono a la par de la hora. El programa no abarca mucho espacio solo 920.47 kilobytes y es para XP. Bueno eso es todo espero les funcione mucho es mi primer tuto y tenía lenta mi computador. Bye.